Música Hey gente como estan aqui Random Mexican Gamers Traiéndolos un nuevo video de Random Team Building Los videos, siempre me confundo en esa parte Los videos donde les explico como va a estar Hecho el equipo que se va a utilizar para las próximas Tres peleas En este equipo hay un nuevo Pokemon que nunca he utilizado Antes, los demás son Conocidos guerreros del canal Sobre todo Swampert, porque es mi Pokemon favorito Y lo quiero usar las veces Que quieras, aguantan pendejos Entonces Vamos a utilizar algunos Pokemon que hace un buen rato No he utilizado, salvo Swampert Swampert siempre va a estar en mi curiosidad Vamos a comenzar con los defensivos Simón, Simón Entonces, traigo a Bronson Bronson va a ser mi defensivo físico Como podemos ver aquí Tiene stats defensivos bastante buenos El HP no es lo mejor del mundo Pero con más de 110 en ambas defensas Puede servir como un defensivo Ay wey, perdón Acabo de cenar Puede servir como un defensivo ya sea físico o especial Aquí decidí traerlo, es físico Y si vemos a mi defensivo especial Que es Dragology Podemos ver porque Dragology recibe daño neutral de las hadas Bronson lo resiste Es débil al hielo Bronson lo resiste Es débil a los Earthquakes Bronson ya es inmune Gracias al Levitate Es débil a A los ataques tipo psíquico Bronson lo resiste por 4 Entonces este es un Aunque de tier baja De hecho todos los Megalopony es el único Pokemon overused Creo que este es R.U.R.U. Underused, underused Algo así, no sé Y este güey también es como R.U. Pero sí, el punto es que Estos dos güeyes se acoplan chido acá para la defensa Eso es el punto Y no sé por qué me desvían directo los tiers Pero como sea Vamos a seguir hablando de Bronson Entonces es mi defensivo físico Voy a ponerle Stealth Rocks Porque siempre es bueno traer Stealth Rocks en el equipo Toxic En caso de que mis oponentes O en caso de prever un cambio más bien Que mi oponente Mande un Pokémon al que yo no le puedo hacer realmente mucho Digo, por ejemplo Skarmory no le puedo hacer absolutamente nada Pero cosas como Dunfan No sé, digamos Hippodon Incluso algunos Pokémonos Ofensivos Como por ejemplo Garavos Es inmune a Earthquake Resiste Gyro Ball Y pues Podría ponerle Thunder Weaver Honestamente sí Pero la verdad Prefiero Toxic Porque Aunque es un poco más situacional Es como No sé Un poco mejor para los Pokémonos defensivos Que los ofensivos Igual Siento que Toxic me serviría un poco más En este sujeto Estos son los movimientos El item Los leftovers Porque es la única manera que tiene de recuperar HP No, ¿saben qué? En vez de Lefties Este sujeto es bastante defensivo Por ambos lados En vez de Lefties Voy a ponerle Voy a ponerle una Agua Berry Honestamente no sé cuál es la Berry Que le sirve Pero Confuses is mine If mine is special defense Single use Agua Berry debería ser Debería funcionar Les digo No me sé todavía las Berry Pero aquí dice Solamente confunde Si la naturaleza es Negativa en defensa especial Y pues este es negativo En velocidad Así que Agua Berry There you go Restaura 50% del HP Esto es un poco más Arriesgado Que traer Lefties O que traer una Citrus Pero Esperemos que funcione Y les digo Yo lo traigo porque Pues Este sujeto es bastante defensivo Los EVs No hay mucho que explicar Clásico defensivo físico HP defensa física Naturaleza relaxed Con 0 EVs en velocidad Y naturaleza negativa En velocidad ¿Por qué? Para que los Gyro Balls Hagan la mayor cantidad De daño posible Y Si nos estamos enfrentando A alguien como Por ejemplo No sé Hawlucha Dragonite Que les gusta Aumentar su velocidad Pues esos Gyro Balls Van a venir haciendo Chingos de daño Vamos a movernos ahora A nuestro defensivo especial Dragology Ya lo he utilizado Un par de veces Pero nunca De manera defensiva Siempre ha sido Ofensivo Ofensivo especial Ya sea con Specs O con Sea Crystal Ahora si lo estoy utilizando 100% Ofensivo especial Con ese 123 De defensa especial Base Es Bellísimo La defensa física También es algo Es medio decente Pero 123 No No pude ver Hacia otro lado Cuando vi eso Y si se preguntan Bueno pues el Wii Nada más tiene 97 ataque especial ¿Por qué es tan peligroso? Adaptability Eso es todo lo que necesitas A ver Adaptability Con ataque especial Decente Y Choice Specs No no Cámono Entonces Como ya les dije Estoy utilizando Una variante defensiva Especial Así que los CVs Van a estar Todos repartidos En HP Defensa especial Los 4 gigantes En defensa física Natural Esa calm Y el moveset Va a ser Slash Bomb Y Dragon Pulse Como stab primarios Que aparte van a hacer Una buena cantidad de daño Gracias a Adaptability Scald Para ver Para Posiblemente conseguir Quemaduras Y Toxic Spikes Para ya sea Forzar cambios Forzar Rapid Spins O forzar Defogs Y esto es muy Los Los Hazards Son muy importantes Porque por ejemplo Puede que las Toxic Spikes No sean muy Demasiado útiles En contra de mi oponente Pero Al Por ejemplo Si mi oponente Está consciente Que tiene Toxic Spikes En el cambio Y más adelante Quiere hacer Setup Para un sweep O cosas por el estilo Primero Va a buscar Quitarlas Y eso Me No sé Me regala uno O incluso dos turnos Porque puede que Primero cambia A su Pokémon Spinner Y luego las quite O su Defogger Y luego las quite Al mínimo Un turno En lo que cambia Un Pokémon tipo Poison Para que las absorba Y Puedo aprovecharme De eso Es posible Aprovecharse De eso Así que Toxic Spikes Decidí tenerlas ahí En lugar de Dragontail Que hubiera sido Buena idea Aprovechando que ya tengo Las Stal Trox Pero Sí Preferí Con el Toxic Spikes Esperemos que sirva De la manera Que yo les dije Ahora vamos a Movernos a nuestros Ofensivos Y vamos a comenzar Con los especiales Roseret Ya sé Traigo dos Pokémon Tipo Poison Junto con Mega Lopony Que es Vita Fighting Ese que tengo Una gran debilidad A los tipos Psíquicos Solamente Bronzong Y Sigelith Los resisten Pero de todas maneras Pues Un asalto Completo De un mono Psychic O Un Pokémon Muy rápido Y muy fuerte Tipo Psychic No sé Como Mega Alakazam Digamos Me daría Bastantes problemas Bronzong Debería poder Aguantar Un Shadow Ball Y pegarle Con un No sé Un Gyro Ball Que le daría Chingas de daño Pero Ese no es el punto Estoy Preparándome Para lo peor Y todavía Ni pasa Pero Sí El punto es Ya sé Que traigo Un equipo Semi Desbalanceado Ustedes lo saben Estos son equipos Que hago Acá para tirar pedo Cuando me quiero Cuando quiero Hacer equipos Acá Chidorios Pues sí los hago Pero Está cabrón Hacer equipos Chidos Siempre Sí De por sí Se repiten Los Pokémon Pues ahora Imagínate Siempre teniendo Un Spinner Un Defogger Un No Está cabrón ¿Cuál es el punto Que no chingan? Ya sé Que está Desequilibrado El pedo Y así se va a quedar So Vamos a utilizar Ahora A Roserive Roserive Que hace un buen rato También no la utilizo Tengo Un par de variantes Diferentes Esta variante Es la que ya había Utilizado antes No La que había utilizado Antes era diferente Nevermind Es la primera vez Que utilizo a Roserive Con Choice Carve Hasta donde yo recuerdo Le voy a decidir Poder Technician ¿Por qué? ¿Cómo me la pueden dormir Si no es con Spore Salvo con Yon Eso casi nunca sucede Me la pueden quemar Realmente no es demasiado problema Porque es ofensiva especial Si la llegan a paralizar Eso sí podría ser un problema Pero de todos modos Technician Sirve un poco más Porque tengo Hidden Power Quiero hacer un error De la que posible Con esa cosa Sobre todo Si entra O si estoy Enferente de alguien Como Seasord O Ferronorn Entonces O incluso Un Skarmory Porque pues esto No Estos los movimientos No me ayudan demasiado So Choice Carve Technician Moveset De cobertura Leaf Storm Como Stop Primario Bueno No voy a ser El que voy a estar Spameando más Pero si Predigo un cambio Algo así Y Sludge Bump No es súper efectivo Encontrar lo que yo creo Que va a entrar Slip Storm Es como un Una buena manera De hacer la mayor cantidad De daño posible Para castigar El cambio de mi oponente Sludge Bomb Cámara Ah Su madre Sludge Bomb Como stop Secundario Hidden Power Fire Y Extra Sensory Como cobertura Y Extra Sensory Para Pegarle a otros Tipo Poison Digo Por ejemplo Si se me llega a poner Enfrente de Mega Vines El Power Fire No va a ser La mejor opción Así que Extra Sensory Haría un poco más De daño Y como estoy corriendo En la Chuwi Scarf Decidí darle Um ¿Cómo se llama? Naturales a Modest ¿Por qué? Porque de todas maneras Después de Bueno No sé Si se me hace Si se me hace Que le voy a dejar Las Naturales a Modest Todavía no estoy seguro Pero Vamos a asumir Que sí Um Con la Chuwi Scarf Sigo siendo más rápido Que cosas como Jolteon Que por lo general Es Cuando utilizo Un Chuwi Scarf Digo bueno Soy más rápido Que Jolteon Porque es una de las Tears acá Más altísimas De velocidad Yo sé Me gana la cosa Me gana la Y la chingada Pero Um Honestamente veo Más Jolteon Que esos otros dos Anyway Vamos a utilizar A Roserate Modest EVs De ofensivo especial Clásico Special Sweeper Y Pues vamos a ver Cómo funciona Ahora Vamos a movernos A un Pokémon A que nunca había Utilizado antes Seguilet Yo pensé Que este sujeto Tenía menos ataque especial Cuando vi que tenía Yo pensé Que iba a tener Como 90 Cuando vi que tenía 103 Dije Oh esto puede funcionar La naturaleza Digo perdón La velocidad También es Ligeramente mejor De lo que pensé 97 Yo pensé Que iba a tener Como 85 Entonces dije Este sujeto Tiene potencial Decidí utilizar Una variante Bastante común Hasta donde yo sé Porque pues no se ven Muchos de estos También verdad Variante ofensivo especial Un Sweeper O bueno Mínimo Un ofensivo especial Rápido Con EVs Por cierto Modest Si les dije ¿Verdad? Simón Natural Según Simón Natural Esa timid Para aprovechar O para tener La mayor cantidad De velocidad posible EVs máximos En ataque especial Y en velocidad Los cuatro que quedan En defensa especial ¿Por qué diablos? Incluso se los pediría Poner en HP Porque traigo La habilidad De Magic Guard Y honestamente No importa Si tengo EV El número De puntos De HP Es Es un ¿Cómo se llama? Par O no Porque no le hacen Daño A las Estudios Y al mismo Tiempo Como tengo Magic Guard Tampoco le va a hacer Daño En Life Orb Así que Puede pegar Bastante duro Tenemos Sideshock Y Air Slash Stabs Buena cobertura Energy Ball Y Heat Wave De nuevo como cobertura Pero de todas maneras Estos dos son los que voy a estar Spameando más Digámoslo así Ahora vamos a movernos A los ofensivos especiales No, perdón A los físicos Acabamos de ver Los especiales Mega Lopony Un set clásico Que me encanta utilizar Fake Out Last Resort Esta cosa Pega como el diablo Salvo que le estés pegando A alguien como Skarmory O Tomfan O Hippowdon Saben Cosas Extremadamente gordas Pero Stab Fake Out Stab Last Resort Con ataque base 136 Esta cabrón Voy a utilizar Este set Porque es el que me gusta más Tengo otro Mega Lopony Que tiene Drain Punch Ice Punch Fake Out Fire Punch Cobertura wey Pero me gusta más Como pega este wey Yo sé que soy débil O bueno Que eso me hace débil Realmente los fantasmas no Porque es crappy Pero me hace débil En contra de los tipos roca Y de los tipos cero Pero Para eso traemos a Swamberg Y ahorita vamos a Ahorita vamos a tocar ese tema Así que Sweeper ¿Cómo se llama? Sweeper Rápido Estos cuatro creo que le funcionan más En alguna de las defensas Vamos a decir Defensa física Pues yes Un Sweeper físico rápido Naturaliza Jolly Porque 135 Que belleza Y pues sigue No necesita ser adamant Teniendo Last Resort Stab Así que 135 252 Mejor dicho Vivi sin velocidad Y en ataque físico Los cuatro en defensa Naturaliza Jolly Y no hay mucho más que decir Ahora vamos a movernos A nuestro último Pokémon Swampert Mi Pokémon favorito Este wey es un monstruo Así que Tenía ganas de meter a alguien Con un Z-Move Y no sabía a quien Me di cuenta que me faltaba Alguien que utilizar a Earthquake Un poco más fuerte que Brownsong Alguien con Ataques tipo agua Stab También me falta algo de electricidad Wey Me falta un Volt Switcher Me faltaría también un U-Turn Pero como ya les dije No siempre mis equipos son acá 100% Equilibrados wey Me serviría bastante mínimo Un Volt Switcher O un U-Turner Pero pues No se va a hacer ¿Por qué? Porque dije ¿Aunque ya tengo ganas de usar a Swampert? Y se chingó Así que Aprovechando El Bulk Excelente que tiene este sujeto Con ambas defensas Base 90 HP base 100 Que de hecho Creo que es el Como con HP Base más alto De todo el equipo Decidí hacerlo Un ofensivo físico Bulk Hacía falta algo de Bulk Porque ya tengo Tres Velocistas Aquí en el equipo No sigilo No tanto Pero es más rápido que Swampert Y Viz Máximos En HP En ataque físico Los cuatro en una defensa Física especial Realmente no importa Naturales a Adamant Para maximizar todavía Su muy buen Ataque base De 110 Earthquake Waterfall Avalanche Podría ser Ice Punch Pero como el sujeto Es relativamente lento Avalanche hace Hace el doble de daño Si recibe daño Si Si o sea Si le pegan en ese mismo turno O sea Le pegan primero Avalanche hace el doble de daño Lo cual se convierte En ataque de hielo Base 120 De ataque Y pues Si está cabrón Y Power Punch Podría ponerle Rock Slide Honestamente Pero yo creo que Avalanche es suficiente Power Punch En caso de predecir un cambio Y luego Si tengo un más uno Y le llego a meter a alguien Un Tectonic Rage Con Earthquake Stab Como movimiento base Esa cosa Va 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 a doler Y eso es nada más acá Minimizando el daño Que le quería Obviamente no le va a hacer mucho A alguien que tenga Levite Y todo un Pokémon Valor Si ya lo sabemos Pero Así que no voy a mencionarlo Y si es más duro Que tampoco lo mencionen Anyway Este va a ser el equipo Que voy a utilizar Para las próximas tres peleas Escojan a su MVP Yo escogería Swampery ¿Verdad? Pero pues es mi Pokémon favorito Ustedes escojan a quien ustedes quieran Ofensivo, físico, especial, defensivo No importa Quien Quien les dé una mejor corazónada Y nos vemos mañana En el primer video de pelea con este equipo Hasta luego Pásenle chido gente